No sé cómo llevarte a mi rincón secreto Se me acaba la noche, la salud y el dinero No te pierdo lista y ya te hecha de menos No quiero ningún amor que nos cae en tu cuerpo Entre tú y yo la realidad Una pared de cristal Y en toneladas de soledad El minutero del ruido Me ha vuelto a dar la razón No es hora de que tú me digas que no Que no, que no, que no Me veo y siento miedo Tengo a los ojos de amor La cara pinta la otra Mi corazón despierto No sé cómo llevarte a mi rincón secreto Se me acaba la noche, la salud y el dinero No te pierdo lista y ya te hecha de menos No quiero ningún gramo que nos cae en tu cuerpo Te quiero y siento miedo Tengo a los ojos de amor La cara pinta la otra Mi corazón despierto No sé cómo llevarte a mi rincón secreto Se me acaba la noche, la salud y el dinero No te pierdo lista y ya te hecha de menos No quiero ningún gramo que nos cae en tu cuerpo ¡Gracias!